Y lleva la palma de los niños arriba, la palma arriba Vamos, vamos a la mitad, a la mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, hombre, no te pases de lanza! Quiero que todo el mundo se vaya conmigo. ¿Cómo dicen chicas aquí? ¿Están listas? ¡Todos el mundo vaya conmigo! ¡Abajo! 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 ¡Y todo el mundo está brincando!